Acerca de Paolo Guerrero. Sí, por supuesto. Si Paolo Guerrero hoy día volvió a trabajar, ¿cómo se habrá sentido en el banco de suplentes Guerrero? Yo creo que lo habló Gareca con él antes de comunicarme al grupo. Gareca lo habló con él y le dijo, mira Paolo, a ver, esto es una explicación de repente la más acertada. Los centrales de Dinamarca se abren mucho a la hora de salir jugando. Quiero a Farfán que los desgaste con la velocidad y en el segundo tiempo entras con mayor frescura para poder hacer tu trabajo. Me imagino que lo habrá hablado. Y para sorprender al rival también. Y para mí Paolo Guerrero entró bien ayer. Sí, muy bien. Me gustó, entró bien. Muy bien. Tuvo chances de gol, tuvo dos, una clara, se movió con autoridad cerca de los defensores, generó faltas, pivoteó, entró bien Paolo. Para mí la decisión no fue errada. Para mí la decisión de no poner a Paolo no fue errada. Ahora sí creo que Paolo encontró el día sábado una buena, a ver, dentro del resultado encontró una buena respuesta. Él y Gareca. Por supuesto. Para mí Paolo contra Francia juega. Y va a jugar porque creo que está mejor. Sí, tal cual, tal cual. Lo demostró bien. Así que vamos con la siguiente nota. Paolo, entrenamiento, marcón gol. Un retraso en el vuelo de Saranza-Moscú cambió los planes de la selección peruana. El entrenamiento pactado para la mañana de Rusia se reprogramó. Y finalmente se realizó por la tarde. Los titulares ante Dinamarca se quedaron en el hotel y realizaron trabajos regenerativos. Los que no arrancaron, comandados por Paolo Guerrero, estuvieron presentes en el Arena Kimqui. Todo empezó con el ya clásico Camotito para continuar con el calentamiento respectivo y los trabajos de control de balón. Ricardo Gareca reunió al grupo. Pactaron un amistoso contra la sub-20. Raúl Ruiz Díaz abrió el marcador. Y el altávara puso el empate transitorio. El sparring nacional adelantó las acciones por intermedio de Sebastián González. Pero el susto llegó antes del empate. Paolo Hurtado tuvo un fuerte choque con un sub-20 y se llevó la peor parte. Un golpe en el tobillo derecho que felizmente no pasó a mayores. Anderson Santamaría anotó el 2-2. Y Paolo Guerrero, de gran factura, marcó la diferencia definitiva. Allí terminó el partido y fue el propio Guerrero quien no salió de la cancha para seguir afinando su puntería. Esto también animó a que Ruiz Díaz, Hurtado, Araujo y Santamaría hagan lo mismo. Luego de la derrota ante Dinamarca, los dirigidos por Ricardo Gareca ya voltearon la página, enfocándose en el crucial encuentro ante Francia, que decidirá el futuro de la selección peruana en Rusia 2018. Bien, vamos ahora con la palabra de Ñol Solano, ¿no? ¿Con quién hablo? ¿Con Vicentelo? Sí, por supuesto. ¿Qué dijo Vicentelo? ¿Qué dijo Blay? Ven, por favor, ven, 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 por favor. Ah, ok, respaldo. Ven, por favor, ven, ven, por favor. Acá al medio, acá al medio, acá al medio, acá al medio. Oye, está de productor Vicentelo, ¿ah? De productor, muchachos, por favor, pilas, a pilas. Esto es show, entretenimiento, rápido, rápido. Vamos con la nota de Norberto Solano que respaldó a Cristian Cueva. El resultado no es por el tema, en este caso, si Cristian tuvo esta oportunidad fallida. Le puede pasar a cualquier jugador, el grupo está fuerte. El resultado no dependió de una jugada y menos de una sola persona. Norberto Solano, asistente técnico de la selección, pide no responsabilizar de lo sucedido ante Dinamarca a Cristian Cueva. No nos podemos quedar con el penal, no más, porque Cristian entró todo el segundo tiempo, jugó los 90 minutos y jugó bien en el segundo partido. Lastimosamente el resultado no ha sido el esperado para nosotros, pero yo creo que en general, Cristian, bien, bien, estamos bien. Esto es un mundial, este es un partido donde a veces los últimos detalles se terminan liquidando, pero no nos vamos a desquebrar, porque el equipo, si lo miras en todo el contexto, tampoco somos conformistas, ¿no? Pero no es el único pedido que hace Solano. El asistente de Gareca pide no crear malestar en el grupo. Un resultado, muchachos, no nos puede empezar a desestabilizar, a pensar quién está mal, les digo, se los aseguro que este grupo está fuerte y el gran éxito de este grupo ha sido la fortaleza y todos están bien. El maestrito, especialista en penales y tiros libres en su época de jugador, trata de explicar el porqué del error de la definición de Cueva. A veces uno quiere asegurar esa pelota, me ha pasado alguna vez a mí, entonces uno tira el cuerpo para atrás y lastimosamente se te eleva. Lo último que puede estar pensando es en solucionar el problema que ya había pasado, o sea, no ha sido un problema tampoco ni él, simplemente es una situación. Es lo que tiene que pensar, nuevamente seguir jugando bien para el equipo, se va a dar una oportunidad, va a tener su revancha, esperemos que se le pueda volver a repetir, como le pasa a grandes jugadores en distintas situaciones y seguramente lo va a ratificar. Solano también se da un tiempo para explicar por qué el comando técnico decidió que Guerrero sea suplente. Simplemente son decisiones tácticas, decisiones tácticas, se eligió este equipo, el que arrancó y bueno, simplemente es eso. Después, como te vuelvo a repetir, ahora hay que pensar en Francia y ojalá podamos algún buen resultado. Ya asimilada a la derrota, solo queda planificar bien qué es lo que hay que hacer ante Francia. Sacar un resultado positivo, yo creo que con Francia no todavía está dicho, que son seis puntos en disputa, hay que ver un poco, obviamente, cómo se van a dar los otros resultados, pero nosotros tenemos que pensar en, obviamente, siempre pensamos en salir a ganar. La presa de Brasil, Eric, ha manifestado, ha expresado que Trauco tendría los días contados y que en todo caso, en Francia hay un interés real. Ojalá. Vamos a ver. Una zurda podría pasear su fútbol por Francia. Miguel Trauco y su mágico pie izquierdo cambiaría de horizontes después del Mundial. Y es que según ESP en Brasil, el lateral de Flamengo dejaría el club para emigrar al Girondiz de Burdeos, quienes están tras los pasos de nuestro compatriota desde hace algunos meses. Y aunque no ha sido la mejor temporada para el defensa, puesto que en el Mengao ha jugado en contadas ocasiones, los franceses están interesados en él por su riqueza técnica y exquisito toque. Sin embargo, el que tenga contrato hasta el 2019 con el Mengao podría ser una traba. Y si un peruano se iría del rubro negro, otro blanquirrojo sería su reemplazante. De acuerdo a la publicación del medio brasilero, Alexi Gómez, quien juega en Minnesota de la MLS, ocuparía su lugar. Miguel Trauco llegó en el 2017 a Flamengo y ha disputado 51 partidos, marcando 4 goles.